¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Como siempre! ¡Que mala pata! ¡Como siempre! ¡Ay me están llamando! ¡Que después de leer copyright! ¡Un número muy raro! Bueno, después lo cogeré. ¡Que como siempre! Como ahí estábamos con los primeros, que estos tienen las colitas un poquito, ya mismo mañana nos vamos para... aquí tenemos todo listado, entero, todo lo que tenemos que presentar, las maletas, los de estos, los ves que no llevan agua, estos directamente no van a beber, estos me los llevo para allá, esto con su pieza, todo lo que llevo aquí, rojo individuales, todo aquí, todos los números, todas las maletas nuevas, que esto lo compré en Italia, me los traen los para Italia, y los tengo que montar, como siempre, mira, siempre los mejores, este para mí era el mejor par, lo ha sacado, porque voy a competir con gente muy potente, e intentaba yo a ver si pudiera ganar, pero bueno, mira, 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 que pena, mira que macho, nevado, el mejor a la basura, mira, este es el mejor paro que he sacado yo este año, el mejor, no hay otro que sea el mejor que este, este es un nevado espectacular, lo que pasa es, porque está inflaete, porque lo veis que no puede apoyar bien la pata, mira, con la anilla morada, lo veo o no, o mira, se la ha doblado la pata y se la ha partido, mira, este otro que tengo por ahí, pero que como este no hay nada, este es espectacular, lo veo que está medio inflado, este paro de plumas, de calidad, de todo, quítate, tú no, aquel de allí, mira que nevado tenía, mira que nevado, pues como siempre, el mejor se va a la, a tomar, a tomar viento, porque me están viendo los niños, pero que bueno, mira que espectacular, que espectacular, me va a mirar, la veis la niña, ni la he llevado al niño, lo iba a lavar, lo tenía reservado, que anilla es, 1593, 5 a 18, está sucio nomás, porque está tumbado, pero mira la pata, lo que lo ha pasado, pata dobladita, pata partida, se la ha partido la pata, partírsela, la he intentado rectificar, ya está extordando, y bueno, vamos a dejarlo ahí, porque tengo aquí los machos, lo veo o no, todos los machos, que ya mismo vamos a poner, todos los machos individuales, y el mejor paro, el mejor, no había otro que fuera, os lo vuelvo a decir, este paro es extraordinario, el mejor, pata partida, siempre los mejores que todos los años, ya hay una cosa que es que no, 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 es que los mejores, a tomar, qué hacer, tenéis una ilusión, con ese paro ahí, espectacular, espectacular, estaba pensando, porque no estaba terminado, para lo de Rey Yomilia, no de nada, digo, lo voy a guardar, el campeonato de España, lo voy a coger, para lavarlo, pata partida, y aquí nos depara, y aquí nos depara, y aquí nos depara, y así vamos, bueno señores, aquí tenemos también esto de aquí, vamos a darle aquí, ya están preparados, que como un poquito, que este está, todo lo que falta por ahí, está, lo tengo metido, y ya preparando lo que, vamos a ver, a ver lo que hacen en el campeonato de España, yo estoy contento, la verdad, pero bueno, una penita, van estos, van estos de aquí, para que los veáis, ya los voy a enseñar, para que, para hace minutos, la verdad, no voy a mentir, este de aquí, mirad, van estos de aquí, este no, esto lo hemos descartado, aunque es muy bueno, pero van todos, estos, este, este no es más, este no es más, digo, porque está bien inflado, o menos mal que grabar, el video, se me ha quedado sin comida, vamos a ponerlo por ahí, adiós fallo mío, todo esto de por aquí, yo pues no tener lo mismo, este es culpa, lo tengo yo, pues no ponerlo todos los paros igual, lo veis, ya está comiendo, lo tenía inflado, pero bueno, vamos a seguir aquí grabando, aquí tenemos los dos equipos, los nevados, ahí tengo más el nevado, los individuales, aquí los tengo todos, aquí son dos hembras, que me ha sobrado, que ahora mañana, las pondré en su sitio, y aquí el equipo de, intenso, no, sí, equipo de intenso, de aquí para allá, o ya me he equivocado, en fin, no, lo que falta, los tengo allí metidos, en la, para que me estoy liado, disculparme, este está, este va individual, para mí un gran macho, a ver, lo podemos grabar por ahí, ahí, a ver qué hace por ahí, por qué le tengo puesto, para que te enseñe, un gran macho, por aquí, este también, este fue el que ha ganado, en reyes, esto o esto, tengo un gran macho también, y ahí vamos, pues bueno señores, la suerte está echada, los equipos, van, este de aquí, este de aquí, esperemos que, vamos a ver la competencia, yo voy a darle, un intento de acaño, vale, y espero tener suerte, muchísimas gracias, por estar aquí, y como siempre señores, no sé si os pasa igual, los mejores demás, a tomar por culo, uy, perdón, se va, por ahí, ya está, no pasa nada, que vamos a ver, bueno, pues aquí lo tendremos reproductor, echaremos dos buenas hembras, intensas, ahí lo lleváis, mirad qué pedazo de paro, impresionante, pero bueno, mirad lo que voy a ir sacando por aquí, calidad, calidad, y más calidad, pues en fin señores, os veo por aquí, muchísimas gracias, y este se va a criar aquí, le voy a poner la hembra, y el co, verá todo el co, como lo voy a poner, primero lo voy a poner delgadito, y después lo voy a poner en condiciones, bueno señores, feliz, que no sé, domingo, hoy viernes, viernes, mañana es sábado, mañana me llevo los paros, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por estar, y hasta otro amigo los canarios, hasta otro amigo YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, ya veréis por aquí, todos los paritos en condiciones, un saludín, hasta luego, bueno, bueno, aquí más amarillo, mira, mira que rojo, guau, este es para el mundial, esperarte, ahora os lo voy a enseñar, esto tengo guardado para el mundial, a ver qué os parece, mira que nevado, señores, este año es bueno, pues bueno señores, un saludín, y hasta luego, mañana ya salimos, hasta luego,